Subid, subid pa' arriba, subid pa' arriba, en serio, subid, subid Un segundo, ¿dónde está la mochila de mi padre? Es el hijo de Pocholo ese, ¿no? ¿Aquí vale? Hola Hola, hola Un segundo Mi padre me ha abierto las puertas, esta noche me dejó salir y la voy a liar como hace él, en mi vida Madre mía, pero esto está lleno de mierda Con las cajas Un segundo Un segundo, escucho sonidos extraños ¿Uno es screamer? Un segundo, veo una persona que no me ve, hola, señor huevón Un segundo, un momento Vale, me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta, porque, un segundo ¿Dónde está mi mochila? ¿Eres muy sincera? Sí, 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 mira Vale, voy a hacer Un segundo Voy a hacer que no te he visto, huevón Porque es que eres malísimo Pero malísimo ¡Coño! ¡Me cago en mi puta vida! ¿Qué cojones es esto, tío? La puta madre, tío Así grita en space cuando das el subidón ¡Que te ha caído encima! ¡Que te ha caído encima! ¡Ay, que te ha caído encima! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero no me dijiste nada! ¡Pero bueno! ¡Es que no os enteréis de nada! ¡No os enteréis de nada! ¡Es que no os enteréis de nada! ¡Pastillones! 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 ¡No os voy a dejar ir porque sois malísimos! ¡En serio! ¡Me voy a abrir estas ca... ¡Hostia! ¡Un segundo! ¡Alguien viene del botellón! ¡El botellón! ¡Y las pastillas! ¡Mira! ¡Tenemos pastillas moradas! ¡Las azules! ¡También tenemos verdes! ¡Tenemos grises! ¡Hostia! ¡Están duras! ¡No las he probado, un segundo! ¡No he probado nunca los tranquimaniles! ¡Dame un tranquimanil! ¡Dame un tranquimanil! ¡Que me estoy poniendo nervioso! ¡Hostia! ¡Sale! ¡Sale! ¡Alguien le ha cortado un grumo! ¡Un segundo! ¡Vale! ¡Ya quedé un poco! ¡Oye! ¡Ya creo que nos habéis escapado! Pocholo Junior, Pocholo Junior, ¿cómo sabes tanto de tema si eres un niño pequeño, tío? Porque mi madre, los biberones, en vez de echarme leche en polvo, me echabas para ropa. ¡Madre mía! Y vacía la leche, y vacía la leche, y el biberón me lo metía por la nariz, en vez de por la boca. Mi madre no tenía tenaz, mi madre tenía bolsas de droga en el pecho. ¿Por qué? Porque se iba por los aeropuertos y transportaba droga de Ibiza a la ciudad. ¡Un segundo! ¡Mamá! ¡No me dejes que se me ha perdido el carro! ¡Y me me ha perdido las pastillas en el carro! ¡Madre mía! Estoy dando vueltas por el mismo sitio. ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡Vale! ¡Aquí, aquí dentro! ¡Aquí dentro! ¡Eh! ¡Aquí hay una sala! ¡Un segundo! ¡Hay una sala roja! ¡Veas! Te digo ya que estamos lejísimos, Pibi. ¡Pibi! ¡Pibi! ¡Una pregunta! ¡Pibi! ¿Te acuerdas de la sala? ¿Te acuerdas de la sala? ¡Ay Dios! ¡Que se me está muriendo alguien por ahí! ¿Te acuerdas de la sala 100? ¿Qué, cero, no sé qué? ¡Ajá! Vale, pues me comentan. Pero bueno, yo no digo nada, ¿eh? Me comentan que por ahí, que hay movimiento. ¡Un segundo! ¡Movimiento! Oye, creo que eso no está en el... Entre escaleras y túnel. De mientras, explícanos alguna anécdota de tu infancia. ¡Uy! ¡Un segundo! ¿Te parece poco lo que he hecho? Que mi madre me usaba como mula. ¡Ja, ja, ja! O sea, a mí... Decía a ese niño, ¿cuántos años tiene? ¡Siete! Y realmente tenía tres meses. ¿Por qué? Porque me llaman de pastillas. Yo de pastillas hasta el culo. Pero literalmente el pañal no podía cagarme. O sea, me cagaba... Me cagaba y se mezclaban las pastillas con la mierda. Y me la liaba en mi madre. ¿Por qué? Porque la gente decía, estas pañillas son una mierda. No sube. Pero si subían. ¿Por qué? Porque son sucios insinceros. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! A ver. A ver. ¡Un segundo! ¡Fragil! ¡Escucha! ¡Ocholo! A ver. ¡Un segundo! ¡Ato! Mira, te voy a tirar un sonajero, ¿vale? Toma. Vale, un sonajero. Me gustan los sonajeros. ¿Por qué? ¡Dejadme entrar, cabrones! Vale, sonajero. Estoy a tomar por culo. Esto es enorme. Esto es enorme. Tira pa' dentro. 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 ¡Ya estoy dentro! ¡Tira pa' dentro! ¿Conocéis? ¿Un segundo? ¿Conocéis a mi bisabuelo? Francisco Franco. ¡Tira un poco pa' allí, huevón! ¡Tira un poco pa' allí, huevón! ¡Quietos, quietos, quietos! Aquí hay un montón de mierda. Y un montón de sonajeros. Escucha. Estoy escuchando visiones. Escucha. Pocholo. ¡Un segundo! Estamos actualmente entre túnel y escalera. ¿Y ya sabes dónde es? Ados. Vale. Ados. Que seguramente es la terminal donde tu madre te metía droga. Exactamente. A ver, Ados. Seguramente, seguramente. Entre túnel y escalera. Exactamente. A ver. Cuando te veamos te lo decimos, ¿vale? Vale. Estáis en mi escondite. Porque aquí he guardado a mi madre la metanfetamina. ¿Alguien me ha tirado aquí algo? Un segundo. Enemigo Corvus. Enemigo Huón. ¡Venga! No, tío. Vale, me cargo uno. ¡Eh! 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 ¡Un huevo se me ha escapado! ¡Y me cierro la puerta! Un segundo. ¡Que me cerro la puerta! ¡Un huevo se me ha escapado! ¡Hola, huevo! Ahora. A la mierda. ¿Qué me falta? ¡Yo! El asco. Que no dice tanto la partida. Ni se mueve ni dice nada. ¡Un segundo! Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Que estoy. ¡Hostia, Paul! ¡Hostia, Paul! Aquí he visto algo. Aquí he visto algo en la hierba. En la hierba. La hierba. Tú no has visto nada. ¿Te gusta la hierba? Realmente a mí las drogas, las drogas estas limpias, flajas, no me gustan. Eso es paparico. ¡No! 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 ¡Cómo me ha visto! ¡Papini Pocholo Jr.! Mira, mira, no te voy a matar. No te voy a matar porque sé que te gusta la música electrónica. Sí, sí. Te gusta el narco. Baila, pínchame algo, pínchame algo, pínchame algo. Un segundo, pero uno que te crees que yo estoy de fiesta, no estoy trabajando, así que tienes que pinchar tú. Quiero que me... ¡Eh, eh! Yo estoy detrás de él todo el rato. Y ahora ya me eléje. ¡Ahora va, pocholo! Baila, baila, pocholo Jr. Baila, baila, baila. ¡Cómo me gusta! ¡Sumido, subido, subido! Y sin ceros. ¡Papapapal! Oye, mira, mira. Como me caes bien, tío, me caes bien. Te voy a ayudar a buscar a Ascot. Ven. Vale, un segundo, pero no me mates. Me acabo de dar cuenta que voy en primera persona. lo siento nooo ven por aqui sucio sincero un segundo mira ascos van a por ti huye este agujero es sospechoso este agujero es sospechoso un segundo voy a hacer una cosa que no me digan trasposo pero me voy a me voy a un segundo ese agujero es sospechoso y el de abajo soy yo pero si esto un segundo yo me lo conozco hola hola que trampa oye Paul eres un rata hola ahora sigue de largo por ahi no derecha por el manzal va a morir he visto esa puerta que se movia que crees pero no crees y lo mata por ratas que cabron tio adiós 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 adiós